No se va a apujar, que la apujas Yo no voy a hablar Ya voy a hablar Y salí, pero no pico porque ¿Cómo estás sacando fotos? Mi Dios Mi Dios ¿Se hace mal? No ¿Sale bien? Sí Estamos acá en La ciudad de Luque Este es un sanjón Que se está desboronando Está llevando nuestra casa Y ya llamamos En la ANDE Y ellos no pueden hacer nada Nos dijeron, vinieron a mirar la columna Que se está desboronando ahí Se está cayendo Pero ellos dicen que no pueden hacer nada Y la municipalidad de Luque Ni las pelotas nos pasan Esto es en Bella Vista Calle de la Amistad y San Jorge Ruta Luque Limpio Todo un barrio desboronado Olvidado Por las autoridades luqueñas Que es la ciudad de Luque Que es la ciudad de Luque Barrio, Bella Vista Y así nos estamos desboronando Nuestra casa se va por pedazos La ciudad de Luque